vamos a probar la verdad, pero para un mexicano para un mexicano hola como están mis amores, yo soy Katherine Boys bienvenidos a un nuevo video vlog y sobre todo feliz domingo, hoy es domingo y estoy por aquí por la calle Madero, esa es popular calle que tanto me encanta es domingo y es super temprano pero antes de cualquier cosa quiero decirles que el video de hoy va a estar muy entretenido porque vamos a probar algo totalmente diferente pero tenemos invitado especial en el canal gente, así que finalmente aquí empezamos oigan yo de verdad estoy demasiado sorprendida con la cantidad de gente que hay en este lugar obviamente es domingo y uno pues reserva el domingo para pasar con la familia, caminar un rato y todo eso pero es temprano, me deja pensando que la gente no duerme, super temprano y eso está demasiado lleno oiga y por acá nos encontramos a Luis Ángel, también ve los videos a ver Luis, yo le pregunto siempre a la gente que video le ha gustado más como para saber que si le gusta lo que estamos haciendo entonces tú coméntame cuál es el video que más te ha gustado el canal, en realidad me gustan todos yo te sigo en tus redes sociales la verdad me gusta mucho tu trabajo cuando estaba acá en el centro y estaba lo de la alerta sísmica el otro que hicieron ahorita cocinando la receta de doña Ángela gente y yo me encuentro ya acá con Nico te veo, te veo oye ¿por qué Nico te ve? porque Nico te ve, estaba tratando de buscar algo así como un nombre para mi canal no lo estaba encontrando y de repente empecé TV, TV como de televisión y así quedó yo soy chileno, estoy viviendo hace un año y medio acá y descubriendo y conociendo la comida mexicana porque aquí hablas como si fuese mexicano hoy domingo decidimos salir con Nico para conocernos, para conversar pero sobre todo para comer porque Nico tiene un canal en donde él prueba un montón de cosas, un montón de comida mexicana y como ustedes saben a nosotros nos encanta probar cosas diferentes todo el tiempo entonces para eso pues Nico es el experto hoy vamos a probar unas tortas, yo quiero tortas mexicanas la verdad yo tengo ya un reto acá en México pero hay muchas cosas que no he probado, que no he comido que todavía no sé que me puedo encontrar pero lo cool es que hoy vamos en búsqueda de esas tortas como para llenar un poco el estómago y también para convivir y conocerlas oigan gente y no les comenté pero acá también nos acompaña la Gise ustedes saben que Gise ya no somos un dúo ahora somos un trío oye eso es algo bien feo no un trío, o sea de tres personas si tú te imaginaste algo diferente esa eres tú exactamente qué tipo de tortas podemos encontrar acá en México para comenzar la torta que tiene algo especial de que se hace con pan especial se hace con un pan que se llama telera yo no sé si ustedes cómo le llaman a los pasteles a un cake por ejemplo de cumpleaños se le dice dulce dulce en Chile se le llama tortas y eso para mí fue súper raro porque como una torta salada, una torta con jamón eso me parecía muy raro pero ya cuando entendí que la torta finalmente era un emparedado cierto, ahí como que me empecé a enterar un poquito más y supe esto que es con un pan que se llama telera es un pan que tiene como tres líneas es un pan que se ubica es como uno que tiene como tres dedos para ti Lidia, para mí dedos y le ponen primero de base frijoles ya, una pastita de frijoles ya va pero yo no sabía que las tortas llevan frijoles todas las tortas llevan frijoles sí, como base, sí frijoles me encanta la tortas ok, ¿qué tal? ¿cómo estás? hola ¿cómo te llamas? me llamo Juan de Dios y ella es la mujer más bonita del mundo ok ok muchas gracias Juan de Dios ella es la mujer más bonita del mundo ok tortas sí y otros conoces otro conoces otro acá acá al lado del frente ahí venga Nico está buscando las tortas estamos buscando unas tortitas unas tortitas callejeras así con el con el saborcito mexicano bueno gente supuestamente habíamos encontrado la torta pero nos confundimos porque están preparando los puestitos todavía no abren es demasiado temprano no me digas que todavía no podemos encontrar la torta hemos caminado y caminado por puestos buscando ¿qué pasa mexicanos? son tan buenos para ese lonche ¿qué está pasando? hay un montón de gente en su bicicleta esto es lo que me encanta de los domingos aquí en México que tú puedes salir con tu familia montar tu bicicleta utilizar tus patines eso está súper cool de hecho cierran parte de las calles para que uno pueda disfrutar este tipo de actividades de hecho de hecho acabamos de llegar a un lugar en donde creo que encontramos las tortas que estamos buscando y es allí de pastora y de pastor ¿cómo es una torta de pastor? no entiendo bueno, ¿te acuerdas lo que te había comentado? este frijolito aguacate jitomate chile le ponemos también carne de pastor le vamos a dar ¿me está ofreciendo? ¿seguro? seguro ok ¿de qué es ese? a ver, ¿este de qué es? de cachete bueno, aquí el señor muy amable ¿cómo se llama usted? Isa González Isa González me acaba de ofrecer aquí un taco de cachete vamos a probarlo espero que nos pica mucho le puso harta salsa dice que poquito vaya a ver la reacción de su canal mira, mira no puede ni decir lo maravilloso que está creo que vamos a tener que cambiar el video de las tortas por esto no, no, no pongamos seamos firmes con la torta yo creo que también la va a disfrutar mucho no, es que de verdad está muy rico está suavecito, ¿no? yo nunca lo había probado está demasiado suavecito pica bastante no te voy a ofrecer amigo porque está muy rico me lo voy a comer todo así que no, voy a acabarme esto amigo, ¿cuál es su torta favorita? ¿le gusta la torta? sí, de pierna usted sabe que ese taco yo nunca lo había probado me encantó así que muchísimas gracias voy a probar entonces una torta al pastor que ni idea pero vamos a ver qué tal su taco aquí de qué es? este es de birria y es consomé consomé, ¿no? el caldito ese caldito ayuda como que a revivir un poco también cuando uno está medio muerto para la cruda para la cruda atrás mío hay un trompito al pastor esta carnecita que se pone ahí a dar vueltas que se empieza a quemar y rostizar y finalmente vamos a comer una torta al pastor nos costó encontrar tortas así que nos vamos a conformar con esta al pastor que me imagino que va a estar buena pero va a ser diferente a las otras tortas ¿por qué? porque va a llevar carne al pastor va a llevar va a llevar piña cebolla, cilantro y una salsita o sea va a ser como comerse un taquito al pastor pero en la telera en torta va a ser diferente bueno a mí me gusta mucho en el canal hablar sobre la historia de la comida de dónde viene todo eso ¿tú sabes de dónde viene el pastor? no, no tengo idea en verdad ¿tú has visto por ejemplo los chawarmas? ajá, sí, 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 sí ah, ok bueno resulta que vino mucho árabe en su momento acá a México llegaron de hecho más por el lado de Puebla y ahí se come mucho taco árabe y taco al pastor y así es como se incorporó este tipo de preparación el poner la carne vertical con el fueguito y bueno acá los mexicanos lo super perfeccionaron hicieron el pastor que a todos nos gusta fue elegido como uno de los mejores platos del mundo el taco al pastor ¿te acuerdas lo que te decía del pan que tiene estos tres líneas, deditos, la telera? mira, justito aquí ese pan ¿ven? 1, 2, 3 ese es el pan que se utiliza para comerse una torta bueno gente, aquí de este lado ya se está preparando este asunto y no sé si está muy quemadito o así está bien no, está bien porque tienen que agarrar ese doradito de la parrilla si te fijas le acaban de poner la piña para que también se empiece a medio dorar oigan, acá se están comiendo mi torta y yo todavía no la he probado mirenlos, eso es ilegal estamos repartiendo, repartiendo yo veo que allí se están masticando ah, dice que no está envelenado bueno, ahora sí gente, vamos a probar esa torta tengo mucha curiosidad, la tuvimos que partir la tuvimos que partir en cuatro porque es demasiado grande yo voy con esta, primerito a ver que tal vale, dale una para ti vamos a probar la verdad pero para un mexicano para un mexicano jajaja ¿qué dice Nico? ¿qué dice Caterina? sabe como, sabe a taco al pastor pancito, esponjocito no, está esponjoso, pero también está como frugiente me encantó de verdad acá adentro está como aguadito creo que es por la misma salsita, no, no sé tanto la salsa como la grasita del pastor hacen que el pancito, que esponjocito, pero que se humecte entonces la miga queda así como mojadita, ¿no? la piña que tiene adentro le da un toque distinto al emparedado bueno, para mí es emparedado, nosotros lo llamamos emparedado pero para los mexicanos es torta en Chile esto le llamaríamos un sándwich pero sándwich acá es como con el pan bimbo con ese pancito así como de, ¿cierto? pero está bien rico, así que me lo voy a acabar ¿dónde el pastor allá con todo? vengan, no se van a arrepentir como les decía, cualquier puestito aprovechen ese sabor mexicano y si les gusta la comida mexicana o quieren saber más de ella, pásanse por mi canal también gente, bueno, acá este puestito con las tortas me encantó es torta al pastor la que pudimos probar el día de hoy Nico, muchas gracias en verdad no, gracias a ustedes por traerme acá, me fascinó pasamos una gran travesía para encontrar el puesto pero aquí estamos esa torta la disfruté un montón, está justo miren, aquí está la Alameda cruzan hacia acá y ahí en la esquina encuentran esas benditas tortas deliciosas espero que hayan disfrutado muchísimo este video, de verdad yo voy a seguir comiendo porque Gise va a probar chilaquiles y yo voy a comer allí y acá Nico se me escapó, se me escapó Nico, ¿qué vas a probar tú? vamos a probar unas botanitas para mi canal donde tú me vas a acompañar eso, vamos a probar botanas en el canal de Nico así que gente, si les gustó este video por favor denle me gusta compártanlo con sus amigos y recuerden que en el canal de Nico también hicimos un video super cool se los voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información y por acá Gise pues también este ha sido un video super cool para su canal por favor, por favor, por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho denle click a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video recuerden que aquí abajo en la cajilla de información tenemos nuestro enlace para nuestro club privado si quieren formar parte por favor pásense por allá y ya estoy agitada porque ustedes saben que la altura afecta pero bueno ahora sí hasta aquí el videoblog de hoy gente bye bye